No es tan vieja No es tan vieja Algunos saben A ver si la saben Después de la caída ¿Quién sana? Profundas heridas ¿Qué queda? ¿Será el que te condena? ¿O aquel que viene a ayudar? Después de la caída Queda alguien Que no solo disfruta de tu bienestar Que no solo aparece cuando todo hay fiesta Que no solo aparece cuando solo hay fiesta Él va contigo al paso que puedas andar Que aun cuando los tuyos saben Y apuntan con el dedo para señalar Y apuntan con el dedo para señalar Jesús sin comentarios No arrojó la pierna ¿Qué hizo Jesús? Dejándola en el suelo Le dio libertad Dejándola en el suelo Le dio libertad Si eres libre Si eres libre Grita fuerte ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Aleluya!